¡Vamos a limón! ¡Vamos a limón! ¡Vamos a limón! ¡Vamos a limón! Tranquilo, Juan. Tenés la distancia y vamos abajo. ¡Dale! ¡Dale, Juan! ¡Dale! ¡Dos, tres manos y le va abajo! ¡Dale! ¡Dale! ¡ pierwsza parte! ¡Vamos a limón! ¡Yo lo aprobo! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Eh? ¿Qué pasó? 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 Gracias.